A la presunción de inocencia Habla con la hermana Victoria La hermana Victoria parece estar pensando en algo Bueno, normal Toda persona piensa en algo, está dentro de la iglesia, ¿no? Porque no la veo desde aquí o estará fuera Está fuera, está fuera, está fuera Vale, está fuera Vamos a hablar con ella ¿Qué quieres, Victoria? Me pregunto si finalmente se arrepentirá otra esta vez ¿A arrepentirse de qué? ¿Y quién? Mucha gente viene aquí todos los días para confesar sus pecados Y buscar el perdón de los dioses Normal Si solo hablas y no la pones en práctica ¿No crees que es una pérdida de tiempo? Sí Mira a Nimrod, por ejemplo Él ha venido aquí para confesar su abuso de alcohol en numerosas ocasiones Pero no ha cambiado en el absoluto Hombre, si no va a S.A. Alcohólicos anónimos Sería alcoh... Alcohólicos anónimos Si tienes tiempo, podrías ir a ver que estás Vamos a ver, vamos a ver al alcohólico Delincuentes serían... Pequeña delincuentes serían... La madre que parió, compara un alcohólico Bueno, bueno A ver ¿Dónde tengo que ir? A la taberna, ¿no? Vamos, vaya No tengo ni idea Si el banner salta al mismo día o no No me ocupo de esos menesteres yo O sea, cuando... Diría que no Pero no te lo puedo decir A ciencia cierta No, solo llevo diez No llevo nueve, llevo diez No te preocupes Ay, Dios Mierda, no Pensaba que era el bar de aquí Pero no Es la... Es la cola de gato ¿No? Esa de aquí es la... La taberna de Diona Ah, pues no, tampoco ¿Dónde estás? Ah, pues pensaba que me lo encontraría en el bar Y resulta que no Qué sorpresa Pensaba que estarías bebiendo en el bar Alcohólico Quiero hablar contigo, Nimrod No, con Mills, ¿no? No lo entiendo Bueno, he hecho la misión Era escucharlo, ¿no? Pues ya está ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Acá Si todo el mundo habla maravillas del juego El único que no juega soy yo Pero todo el mundo Es la paracea Es el séptimo cielo Es lo mejor que puedas jugar Me encanta Klee Mejor personaje absoluto del juego Klee Mejor que Diluc Sí Muy bien Ah, pues mira Dentro de lo malo No eres tan mala monja, tú Pues ya está Bueno, pues nada Hace un poco Misión de espionaje Indus Y espiando Y ya está Otra misión hecha Easy Música ¿Se ve así? No a Un zug